¿Qué pasa con las personas afectadas por los recortes sociales, disfrazadas de presidiarios y con grilletes? Denunciamos los nuevos criterios de renta de garantía de ingresos aprobada por los servicios centrales de Lampido. Estos nuevos cambios endurecen los requisitos, tales como la retirada de la renta de garantía de ingresos a familias monoparentales, matrimonios y parejas afectadas por los desahucios, que son acogidas por familiares. Retirada de la renta de garantía de ingresos a personas con empleo precarios y bajos salarios. Denunciamos también que se mantenga la reducción del 7% en las prestaciones económicas. El incumplimiento de la normativa en la tramitación y acceso. Retrasos en las actualizaciones de los expedientes, entre 6 y 8 meses. Número máximo de personas atendidas al día. Y campañas de criminalización. Por último, emplazamos a la ciudadanía a participar en la huelga general del 30 de mayo en contra de los recortes y en defensa de los derechos sociales.